Te traje trilogías pa' que pintes un paisaje en blanco y negro Me llamo Javier, es un consciente, se libera Mono Chao, yo le doyana, ando Entre el nube, psicotrópica, te llamo, se encuentro en la paz Mono Chao, line elixir, escritura, curviline en elipse Bienvenidos a mis trilogías, mis tripulaciones A mi paseo por las nubes, yo soy el Mono Chao Esto es Vagin' Clan, te ofrezco mis pensamientos Quedarán para siempre en tu recuerdo, no lo olvides Déjate llevar por las melodías que te trae el señor Edak Selecta Estamos todos aquí en esta secta, lo pasamos bien Haciendo lo que nos motiva, desde por la mañana 24-7, rap all day Escuchamos jazz, fan, reggae, lo que nos pongan por delante Nos encanta hacerlo así Déjate llevar por las melodías, las trilogías Están todos aquí en esta secta, todo el Mono Chao, line elixir Acaba a Happy Punk, Kenobi Genobi, Genobi